El concejal de turismo y termalismo, Jorge Pumar, recibió del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Urense la autorización para que autoridades, técnicos, operarios y agentes del Consejo de Urense puedan acceder a las instalaciones del camping de Untes. Esta situación se produce después de que rescindida la concesión de aspanas termal el pasado 20 de julio en junta de gobierno local, la empresa no se presentase a los actos de entrega voluntarios fijados de mutuo acuerdo del 27 de septiembre ni del 14 de diciembre de 2017. Motivo por el que desde el área de turismo y termalismo se solicitó la entrada forzosa. El auto indica que el plazo para la entrada en el recinto es de dos meses y se deberá producir en horas diurnas de días laborables. Asimismo, se deberá entregar en el juzgado de Urense una relación e inventario del estado actual de los bienes e instalaciones del camping con reportaje fotográfico, así como un informe detallado con las incidencias que tuviesen lugar. El propio auto indica además que aunque aspanas termal puede interponer un recurso de apelación en un plazo de 15 días para elevarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, este no suspenderá la eficacia del auto de entrada forzosa en las instalaciones municipales de UNTES. Gracias. 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 Gracias.